Entras en mi mente a contracorriente y me haces temblar Cada vez que siento que tu piel se mezcla con mi pensar Y es fiero como el fuerte mar Siento que voy a estallar Y me cosquille al vaivén de tu sentimiento Se acurruca mi libertad que perdió el aliento Y se encoge mi corazón que llovió en silencio Una tempestad que acume envuelta en mi cuerpo Me vuelvo loca con tu olor Es la resaca de pasión Es el reverso del dolor Anestesiada con tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y fiero como el fuerte mar, siento que voy a estallar Y me desconcentra el temblor de unos versos lentos Tiene envidia el mar de tu voz que ahuyentó el recuerdo Y se recupera mi andar que extravió sus huellas Por un cielo árido de desnudas estrellas Me vuelvo loca con tu olor Es la resaca de pasión Es el reverso del dolor Anestesiada por tu amor Oh, I'm going crazy 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 Oh, I'm going, going crazy Oh, I'm going crazy Oh, I'm going crazy Oh, I'm going crazy Me vuelvo loca Oh, I'm going crazy 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 Oh, I'm crazy Oh, I'm crazy Gracias.